Estamos conversando con el doctor Luis Carlos Ugalde, él es el director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. Él colabora con usted y con nosotros todos los jueves y hoy, bueno, también eventualmente cuando hay cosas urgentes, nos hace favor de intervenir. Pero hoy lo hemos convocado precisamente para hablar de este tema que tanto inquieta a todo mundo. Hablo de la inseguridad en torno, al tema de inseguridad en torno al proceso electoral. Él acaba de publicar, Integralia acaba de publicar, un análisis de riesgo político con vistas a las elecciones. Bienvenido, Luis Carlos. Hola, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué trae tu reporte de Integralia respecto a lo que se plantea como escenario probable? Mira, publicamos un reporte de violencia política, lo hemos hecho durante los últimos años, porque como tú hace rato lo expusiste con entrevistas a los presidentes de los partidos y todas estas semanas ha ocurrido, hay una enorme preocupación sobre la violencia, la ejecución de candidatos, la cooptación de la democracia por el crimen organizado. Esta es real, cada vez es mayor, pero quiero simplemente dividir. Comúnmente los medios dan a conocer cuando matan a un candidato o a un político, pero lo que no se da a conocer es que cada vez más los políticos se someten voluntaria y pacíficamente a los designios del crimen organizado, entonces hay una violencia de ejecuciones, aquellos que se revelan, no se quieren someter, son adversarios. ¿Dónde se detecta esto? ¿En qué nivel de aspiración de gobierno? ¿En el nivel municipal o escalarías a diputaciones federales? Primordialmente se da para cargos municipales, alcaldes, regidores, porque ahí es la área de gobierno, la demarcación geográfica, donde el crimen organizado genera una cooptación. ¿Para qué? Para controlar las rutas de trasiego de mercancías, de drogas. ¿Para qué? Para poder desde ahí extorsionar a los negocios en las comunidades, para poder distribuir bienes que ya venden, en ocasiones el crimen organizado distribuye y vende medicinas, cerveza, refrescos, cigarros, empieza a generar un monopsonio en donde él dice, a mí me van a entregar estos bienes y yo los voy a vender a las tiendas o yo los voy a vender directamente. Son constructores en ocasiones de obra pública y están regulando ya cada vez más actividades de diverso tipo. Entonces el control, la base de operación de un ayuntamiento es importante porque eso les permite tener control del área. Ahora, ¿esto cómo ocurre? Básicamente definen ganadores y perdedores antes de la elección. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces hoy en México los candidatos que operan en zonas de crimen organizado van, tocan la puerta, piden permiso, reciben fondeo, reciben financiamiento y el día de la jornada la gente de la comunidad va y sabe por quién vota o vota por el candidato que tiene más conocimiento o más recursos. Y si queda duda, llegan los grupos, se llevan las urnas, las embarazan a conveniencia, regresan las urnas y al que pierda la elección le dicen, Chitón, calladito, ir en el rincón, no la vais a hacer de cardíaca, no la hagas de jamón, deja que gane Luis Carlos Ugalde y no te metas con José Cárdenas, por favor. Así es. Es una forma de cómo influyen desde el momento en que comienza la rebatinga por quién va a ser el candidato o precandidato. Y luego, durante todo el proceso, ¿y cómo van influyendo entre la población con miedo? Tú tienes detectados ya en este proceso venidero casos de ocho integrantes, lo hizo Integralia, ocho integrantes que han sido víctimas. Bueno, ha habido este año y desde el año pasado ya muchas ejecuciones de aspirantes, precandidatos a cargos de elección local. Nosotros detectamos que hay ocho entidades que son de alto riesgo por la naturaleza del crimen organizado, por el tipo de elecciones que van a hacer, que son Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Chiapas. Pero lo que trato de decir es que, primero, esto está ocurriendo desde hace muchos años. Pero, segundo, aunque no haya violencia, Pepe, el problema es tremendo, porque a veces el gran problema es que ya no se requiere violencia para que el crimen someta a la clase política, porque a veces los candidatos son parte del crimen organizado. Entonces, ya no necesitas someter porque tú eres el que gobiernas. Entonces, esta cooptación del proceso democrático es lo que está en problema. Cuando la gente ya no puede votar en libertad porque el candidato X o M o L es el que va a ganar, porque es el designado desde antes por los varones de la zona, o cuando, si tú votas por otro, roban las urnas y las rellenan y nadie denuncia, por cierto, nadie denuncia esto, o cuando el candidato del crimen gana porque es el que tiene más dinero, la democracia se está erosionando. ¿Cuál es el antídoto? Porque se habla así de proporcionar seguridad, coches artillados, camionetas blindadas. Eso es pura demagogia, pura salir del paso, patear la pelota. Yo llevo oyendo eso durante 15 o 20 años. Cada elección hay que certificar que los candidatos no tengan antecedentes penales. ¿Tú crees, Pepe, que con el sistema de justicia y de investigación que tenemos en México tenemos el registro de todas las personas que tienen antecedentes por crimen organizado? Claro que no. Dos, ¿tú crees que con ponerle seguridad a las personas que quieren ser candidatos vamos a solucionar el problema? Si el crimen organizado quiere ejecutar a alguien, traiga 5 o 10 guardias, lo van a ejecutar porque llega un comando de 25 personas. Yo estaba leyendo lo que Lina anunció ayer, que va a determinar tres tipos de riesgos, alto, medio y bajo. A los candidatos federales que pidan protección en zonas de alto riesgo les van a poner una camioneta blindada, tres suburban y 10 elementos de la Guardia Nacional. Entonces, ese candidato gana la elección porque está muy cuidado. Imaginemos, claro, pueden mandar a un comando de 20 y los ejecutan a todos, pero el crimen organizado lo deja ganar. Y entonces, ¿tú crees que el Estado mexicano le va a poder proporcionar, ya que gobierne esos 10 elementos, esas cuatro camionetas, para que no lo maten un mes después de haber ganado la elección, tres meses después lo pueden ejecutar? El problema no se soluciona con curitas. El problema se soluciona cuando el Estado mexicano absorba con seriedad el extirpar la penetración territorial del crimen organizado. Esa es la única manera. Mientras eso no ocurra, no hay solución a esto. Pero no hay un mapa de riesgo. No sabe el Estado mexicano. ¿Dónde es más peligroso todo esto que tú estás ahora explicándonos? Sí, claro. No solo lo sabe el Estado mexicano, lo saben muchos expertos en materia de seguridad que publican esto. Por supuesto que se conoce, se sabe. El tema nada más es, ok, tú sabes que en la zona de Guerrero hay un alto riesgo. De hecho, el PRI ya no quiere postular candidatos en ciertas regiones del país. Hay varios partidos que no quieren. Porque ya no, tú ya sabes dónde es. Ok, y luego, ¿qué haces? Todos los candidatos de esas regiones van a estar vinculados al crimen organizado. Todos. O sea, no es de que los candidatos son buenos. ¿Qué proporción del territorio? Bueno, en Guerrero yo creo que el 40 o 50% del territorio está bajo el control del crimen organizado. Lo mismo ocurre en Tamaulipas, lo mismo ocurre en Michoacán, lo mismo ocurre en Chiapas, lo mismo ocurre en... De 2.400 municipios que hay en el país, números redondos, ¿cuántos están secuestrados o en calidad de rehén en términos generales por la incidencia del crimen en diversas escalas? Yo creo que hay unas 16 entidades del país cuyo territorio... ¿Medio país? ...un 30, 40% está controlado por el crimen organizado a nivel municipal. Y entonces en esas zonas, pues el voto libre ya no existe en los hechos. En realidad nuestra democracia está funcionando bajo el criterio de voto libre, en el sentido de que los candidatos compiten realmente y la gente va y vota en zonas que están alejadas. Digo, no creo que... Yo creo que hay una porción cada vez mayor en donde esto ya no ocurre definitivamente. Y los candidatos, cuando un amigo candidato me dijo, una persona que fue candidato hace algún tiempo me dijo, cuando tú tienes que ir a tocar la puerta para pedir permiso, ya se jode la democracia. Porque ahí ya no importa el sistema de partidos, ahí ya no importa la idea de que hay candidatos de derecha, de izquierda, de centro. Ahí ya no hay ideología. Ahí lo que hay es un control político de un grupo delincuencial que controla la vida económica y social del municipio, en ocasiones con la voluntad tácita o a veces incluso con el apoyo social de las poblaciones. Luis Carlos Ugalde, como siempre, muy reconocidos y agradecidos con tu colaboración. Gracias, Pepe. El director general de Integralia Consultores, Empresa de Análisis de Riesgo Político.